hola chicas bienvenidas una vez más aquí a su canal en este vídeo les voy a traer un diseño en colores diferentes aquí a continuación se los voy a mostrar son tres de fantasíneos es el color ciruela número 60 de fantasíneos este color está súper 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 bonito luego les voy a traer un set con el completo es el número 61 es el brown light light y es como un café bajito y este es el color rojo tinto número 25 de la misma marca fantasíneos aquí a continuación les voy a mostrar el pincel que utilizo porque muchas personas me preguntan este es un número 8 con lisky es el de frida kahlo esta tapadera negra se las muestro porque o sea no es de este pincel pero pues como yo anteriormente les dije que la tapadera la haya mordido entonces le coloque ese pero es un número 8 bueno aquí como pueden ver ya traigo aplicada lo que son las uñas las uñas postizas que son los tips y si pudieron ver al principio se veía como el acrílico cristalino se veía como cristalizado eso pasa porque cuando está haciendo mucho frío y no te das cuenta tu acrílico cristalino suele a ponerse así entonces yo te recomiendo que para antes de empezar a aplicar las uñas yo en este caso porque son de práctica y este pues como saben yo no me dejo las uñas yo retirar terminando el vídeo yo me retiro las uñas pero ustedes antes de empezar a aplicar cualquier uña traten de tener su clima templado no tan frío porque si no les va cristal cristalinizar el acrílico cristalino bueno aquí vamos a estar como pudieron ver la uña del meñique la hice en color vino tinto y esta uña del dedo del anillo la vamos a estar aplicando completamente el color café este está en inglés el nombre pero pues es café bajito algo así entonces lo vamos a estar aplicando así como si fuera un cover no es un cover la verdad este color me gustó bastante entonces lo aplicamos desde área de cutícula y después vamos a difuminar ligeramente hacia punta fíjense muy bien como la aplicación con dos perlitas tuvo este color para cubrir muy bien y este yo les aconsejo que cada cuando vayan a hacer las uñas con tips chicas siempre empiecen desde el área de cutícula con una perla húmeda no tan húmeda como para que no les escurra pero tampoco no muy seca llévensela así como lo están viendo aquí hacia los lados y difuminen la hay perdón y difuminen la ligeramente hacia punta arrastrando el color para que así casi con una sola perla ustedes puedan terminar lo que es la aplicación de la uña y ahorren bastante tiempo chicas yo esto se los digo y se los garantizo que vamos a ahorrar mucho tiempo como pueden ver este color es un poco traslúcido por eso tuve que poner otra perla aquí en área de peralte para poder poner uniforme el color pero como pueden ver ya quedó aquí en el dedo del índice vamos a estar aplicando el color vino tinto también hay disculpen el desenfoque pero como que se desenfocaba poquito la cámara fíjense aquí como yo aplicó la primer perla en área de cutícula y después le llevo de lado a lado y ya después la voy difuminando ligeramente hacia punta y con una sola perla podemos terminar lo que es la aplicación de la uña siempre y cuando los colores sean pigmentados si están muy diluidos o no pigmentan muy bien pues hay que aplicar algunas otras perlitas pero casi siempre con una perla ustedes pueden terminar lo que es la aplicación de la uña y de ahí rápidamente se van a encapsular aquí como pueden ver vamos a encapsular donde estamos donde pusimos el color ciruela aquí lo que estoy haciendo es puse primeramente la perlita y con la misma humedad que trae el pincel difuminó la uña para humedecerla y después barro lo que es la perla que la perlita que puse para encapsular vamos a aplicar otra perla en el área de peralte para darle un poquito más de grosor a esa área yo sé que muchas personas no hacen esto muchas personas solamente le dan una perlita en área de cutícula y otra en punta y le difuminan pero siempre chicas hay que dejar un poquito de peralte en esa zona para para darle refuerzo a la uña y no se nos quiebre con cualquier topetón con cualquier este machucón que nos podamos dar entonces siempre hay que darle una reforzadita a esa área que el área del peralte el área del peralte es donde se junta el tip con la uña natural bueno aquí estamos haciendo lo mismo estamos este encapsulando primer perla en área de cutícula y le difuminó ligeramente hacia punta también les quiero comentar como en el otro vídeo como pueden ver a mí el acrílico no se me escurre para ningún lado eso es porque estoy utilizando monómero de secado rápido ustedes pueden utilizar cualquier de cualquier marca pero que sea de secado rápido y verán que van a estar trabajando súper bien y no van a estar batallando con lo con la aplicación del acrílico ni ni que se les esté escurriendo a cada rato el acrílico para los lados yo se los garantizo se los recomiendo para estos tiempos de frío ya en tiempo de calor pues podemos trabajar el monómero regular que es el desecado normal y bueno aquí ya quedaron encapsuladas las uñas aquí vamos a limar en esta ocasión les voy a pasar a mostrar el dedo del medio para poderles tomar un poquito mejor la toma como pueden ver aquí estamos empezando con faldones laterales punta y después vamos a dar como siempre una limada envolvente para la estructura y finalizado a esta uña hay que limar una como se puede decir como pasar la lima envolventemente para dar o sea un acabado bonito para retirar este cualquier tipo de bordito que nos haya quedado emparejar cualquier huequito que podamos haber dejado también y miren aquí les muestro el peralte que le dejo yo las uñas porque ya hay varias chicas que me dijeron que las dejaba delgadas pero yo solamente les dejo el delgado de una tarjeta de crédito y no se rompen aquí estamos pasando a pulir también me estaba preguntando una chica y eso también ya me lo habían preguntado anteriormente me estaba preguntando que si no tengo ningún problema al momento de pulir y dejar la uña súper súper lisita con el gel que se nos craquele se nos quiebre o algo así la verdad a mí no me ha pasado no han venido las clientes que les he puesto perdón nunca me han venido a decir que se les ha quebrado el gel que se les ha caído o nada por el estilo así que pues yo les recomiendo que pulan pero si ustedes le tienen poquito miedo pues solamente en una ligera pulida no pulan también dejen rayadurita si quieren pero su trabajo se va a ver feo entonces aquí como pueden ver les enseñe el acrílico blanco que yo util que yo hice es la mezcla blanco leche y el pincel número 5 de pure color con este vamos a estar trabajando una tercera dimensión que es una rosa ya para todas las que me conocen aquí en el youtube aquí en mi canal ustedes saben que me gusta hacer mucho esta tercera dimensión es la más 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 que me gusta a mí y es por eso que casi siempre al momento de ser una tercera dimensión yo hago esta figurita como pudieron ver puse el primer pétalo lo abrí y después lo presioné a 45 y lo jale un poquito hacia atrás para que se hiciera un poquito más más grande el pétalo y diera el efecto de sombra como pueden ver da un efecto así entre el color cafecito y el blanco eso me gusta mucho a mí hay que aplanar las la tercera dimensión va plana alguna la que es bajo relieve como en este caso a plana pero yo no me gusta no la planos así súper 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 bien me gusta que tenga un poquito de relieve para que de la sensación de lo que quisimos hacer aquí disculpen el desenfoque un poquito porque no sabía cómo acomodarme ahí me tenía un poquito para ver si estaba bien la cámara y todo eso pero pues creo que si se aprecia bien y creo que si les mostré lo que es esta rosa después más abajo pero eso ya no lo tomé lo hice fuera de cámara más abajo hice otra rosa y le pegué unos cristalitos solamente para darle finalizado esta uña pues bueno aquí vean cómo la hago mientras que yo esté así mientras que yo les doy gracias por todos los suscriptores que ya se unieron aquí al canal la verdad ya somos bastantitos aquí gracias por cada ver cada vez que ven mis vídeos por cada comentario que le dejan sus like por las veces que lo compartan que eso es lo que yo les pido en cada vídeo últimamente que lo compartan para que más gente se una a este canal y así ir creciendo más y aprendiendo unos de otros recuerden que también los vídeos y los diseños que yo les subo es solamente para compartirles y para darles ideas de cómo se hagan unas uñas ustedes muchas me preguntan que si como me quito también las uñas después de grabar ya tengo un vídeo en mi canal no sé si en la descripción del vídeo se los dejé o se los dejo porque solamente tengo algunos vídeos ahí que los pongo automáticamente pero si no ustedes pasen a revisar mi canal el vídeo se llama cómo me quito las uñas después de grabar así se llama así búsquenlo y este también les recuerdo que uso el pincel número 8 de frida calo es el número 8 y este pincel de tercera dimensión que utilizamos es el número 5 de pure color bueno está la resina de fantasíneos y ese es el palillo con el que vamos a estar recogiendo las piedritas para decorar las siguientes uñas aquí en esta uña solamente puse un cristal del número 8 en área de cutícula para no saturar mucho el diseño de piedritas y aquí en el dedo índice solamente puse así como si fuera un rombito y dos piedritas más abajo pues como les dije espero les guste mucho mucho este vídeo este diseño para estas temporadas de año nuevo que ya está bien próximo ya solamente falta un día chicas y espero que se la pasen muy bien que tengan un próspero año nuevo que hayan tenido una feliz navidad alrededor de toda su familia mucho éxito para el 2018 en todo lo que hagan mis chicas en todo lo que se lleguen a a las metas que se lleguen a poner que las cumplan y que tengan tengan mucha 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 bendiciones mucha salud mucho trabajo mucho éxito en todo lo que hagan y que dios me las cuide bastante y me las proteja y pues bueno aquí le estamos dando finalizado con el gel de fantasíneos ahí como pueden ver al principio se los mostré y ya más o menos les voy a mostrar el resultado recuerde suscribirte al canal darle click a la campanita de notificaciones para que te llegue los vídeos cuando yo lo suba dejar un comentario compartir chicas eso son muy importante con eso me ayudarían mucho y dejar sus comentarios ese es el resultado final esperando les haya gustado para esta temporada de año nuevo que ya está muy próximo como les dije y pues no sé qué más decirles recuerden soñar que eso también se cumple esa frasecita la escuché en un no me acuerdo dónde pero la mía es recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo dios neos y nos vemos hasta la próxima chayito valdez y y y y y y